¿Qué es su nombre, Ricardo? Buenas tardes, Lucie Concho Jera, subsecretaria de Desarrollo Social en el estado de Oaxaca. Bueno, ¿a qué debemos su visita a Pinotepa Nacional? Pues hoy estamos siendo testigos y acompañar a las amigas de OMEC y a CEMEX en una firma de una carta de colaboración o de intención, la cual establece que se va a llevar a cabo una capacitación a 30 mujeres en temas de construcción y que al final de este curso van a tener un certificado. Y nosotros estamos presentes porque este programa lo inició la CEDESO con CEMEX y en esta ocasión están replicando ya un caso de éxito que hemos tenido con estas capacitaciones. Hace aproximadamente un mes se concluyó en Guajapan de León el primer curso de colaboración CEDESO-CEMEX. Por eso estamos el día de hoy aquí en Santiago Pinotepa Nacional. ¿Es una capacitación a mujeres? Así es. ¿En qué consiste? En darles herramientas y habilidades para temas de construcción. El programa es Rompiendo Estereotipos, que se basa principalmente en el tema de mujeres, porque uno cuando piensa en temas de construcción o en el oficio de la construcción, pues lo que se nos viene a la mente es un hombre, ¿no? Y realmente pues las mujeres tienen la capacidad, tienen las ganas y CEMEX se está encargando de capacitarlas para darle las habilidades necesarias. ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo va? Son 50 horas y se van a administrar de acuerdo a los horarios que tengan las señoras. En esta ocasión en el Pinotepa van a ser los viernes y los sábados por las tardes. ¿Si alguien, si alguna mujer quiere integrarse? Ahorita abrieron la posibilidad de celebrar una nueva carta de inclusión entre OMEC y CEMEX para poder contemplar a más mujeres y formar más grupos, porque por lo que pudimos ver en el evento del día de hoy, es que muchas mujeres pues sí tienen la intención de tomar este curso para aprender esas habilidades. ¿Tiene algún costo? No, el costo lo está absorbiendo en esta ocasión CEMEX y OMEC. Es gratuito para las mujeres que se inscribieron, de las 30 mujeres que se inscribieron aquí en Pinotepa. Ok. ¿Solo es para Pinotepa Nacional? Sí, aquí la carta de colaboración que se hizo es OMEC con CEMEX y es solamente en Pinotepa Nacional. La carta que se hizo con CEMEX es eso, tenemos en Oaxaca de León, estamos por iniciar en Tuxtepec, en Cuchitán, en Unión Hidalgo, en Yotutlán de Flores Magón y pretendemos abarcar las ocho regiones del Estado. Si, no sé, si alguna organización, alguna autoridad quisiera integrar este programa, ¿qué puede hacer? Se están haciendo las cartas de colaboración con CEMEX y se puede acercar a nosotros también para preguntarnos si dentro del programa que ya tenemos que calendarizar en los otros municipios tenemos espacio pues integrar a las mujeres que estén interesadas. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues sería, yo creo que todo, venimos en representación de la maestra Yolanda Martínez, secretaria de Desarrollo Social y Humano, para platicar con estas mujeres de lo que está haciendo el gobierno del Estado en tema de desarrollo social, inclusión laboral, para los hombres, mujeres y adultos mayores. ¿Qué es un nombre nuevo? Es web contacto.